Jornada plana para las bolsas europeas que acaba con tímidas subidas para el IBEX 35. El selectivo español se ha anotado un 0,12% y mañana arrancará desde los 11.088 puntos. Hay varios indicadores que están mostrando que el sentimiento alcista va a más. Por ejemplo, desde Investor Intelligence indican que su porcentaje de alcistas está ya en el 62,6%. Y este es el segundo máximo en este nivel de sentimiento positivo extremo desde 1987. También en Biespoke indican que cada vez hay más alcistas en el mercado. Su principal indicador está de nuevo en máximos de este año. Otros analistas, por ejemplo, en Bloomberg desde Rafaisen comentan que la mayoría de los grandes inversores que son los que mueven al mercado están aún infraponderados en las bolsas europeas. Y, por ejemplo, desde el broker Bicapital indican que la exposición de muchos de los inversores que están en los mercados en el caso de Europa sigue siendo muy baja. Sin embargo, mucho cuidado porque el analista técnico de Bolsamanía.com, José María Rodríguez, no se cansa de decir que ahora mismo ya es tarde para comprar.